Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este video. Hoy traigo para ustedes mi canasta mensual de maquillaje del mes de mayo. Si les interesa saber cuáles son los productos que escogí para este mes, por favor quédense ahí que comenzamos. Y bien chicas, como siempre, aquí tengo los productos que tengo para mostrarles este mes. Y como se pueden dar cuenta, hay algo aquí muy colorido porque lo traigo puesto, chicas. Bueno, me maquillé con esto. Y bueno chicas, les voy a comenzar mostrando los productos que van a transitar del mes de abril para este mes. Los primeros que les voy a mostrar es este de NYX. Otra vez vuelvo a transitar, chicas, lo voy a continuar a usar. Lo voy a continuar usando. Voy a estar utilizando también esta parte para hacerme el cut crease. Porque voy a hacerme muchos cut crease de este, o sea, cuenca cortada este mes. Porque sí tengo una paleta muy colorida, chicas. Y bueno, también este que ya bajó, miren, ya bajó. Ya le di su bajón. Y como corrector voy a estar utilizando este de Wet n Wild. Y este es en el color, déjenme ver, por favor, que se me olvidó. Light Ivory. Estos dos van a transitar. Y de paletas, chicas, van a transitar esta de Bisú. Que me gustó mucho, la 29. Miren los colores. Me gustan estos tonos, chicas. Porque como traigo una paleta muy colorida este mes, quiero también tener algo neutro. Y también voy a transitar esta paleta que, miren, ya toqué pan. Miren en esta. En esta oscurita, porque con esta me he estado haciendo las cejas, chicas. Así que esta de Stay Lauder también transita de dos meses, creo. Este es el tercer mes que lo voy a tener usando. Y ya por último va a transitar este trío de Stila. Que es de contorno e iluminador. Bueno, este no es iluminador. Este no es iluminador con brillo, chicas. Este nada más es para aquí darle un pop claro aquí abajo. Pero pues yo no lo he utilizado. Lo he utilizado más como para sombra. Porque es muy, muy claro. Y un poco gisoso, miren. Entonces, con mi tono de piel no va muy bien. Por eso no lo utilizo para esta área. Pero bueno, chicas. Este también transita. Y ahora sí pasamos a los productos nuevos de este mes. Como siempre voy a empezar mostrándole las bases de maquillaje. Pero tengo otras dos también, chicas. En mi proyecto para terminar este año. Mi proyecto pan. Así que se puede decir que cuatro este mes en uso. Porque les tengo dos. Y la primera que les muestro es esta de Catrice. Y este es en el color Sun Beige. Me queda clara, chicas. Si me siguen en Instagram, vieron mi piel. Les mostré cómo me queda por sí sola. Muy clara. Y esta que me queda oscura, chicas. Esta es la Pebble 3C2. Este es el tono. Y es de Stay Lauder Double Wear. Las dos son muy mates. Y bueno, las traigo combinadas hoy. Las traigo puestas, como ven. Me quedan un poquito, un subtono rosado. Porque esta de por sí es tono frío. Y esta también. Así que el subtono se me ve algo rosado, chicas. Pero tengo que trabajar con ellas. Las tengo que utilizar porque no las quiero tirar a la basura. A pesar de que no son de mi tono. Pues las quiero usar. Y bien, estas son las dos que van a estar este mes. Y junto con las bases de maquillaje. Traigo este polvo. Que por cierto, este transita. Se me olvidó mostrárselos al principio. Pero este también transita, chicas. Es del mes pasado. Y miren el uso que le he dado. Miren, miren, miren. Que ya toqué pan. No sé ustedes. Pero a mí me emociona cuando ya toco pan en los productos. Porque quiere decir que lo estoy utilizando. Y que me lo voy a terminar. Y pues me gusta. Me gusta. No sé, me emociona. Cuando me termino un polvo. O cualquier producto de maquillaje. Me emociona, chicas. Es como que no tira el dinero a la basura. No sé si me entienden. No sé si ustedes lo sienten igual que yo. Pero bueno, ya toqué pan con este. Este es un polvo translúcido de Adara. Y también transita. Pero se me olvidó mostrárselos al principio. Pero bien, este también lo voy a utilizar este mes. Y tengo aquí dos productos de Bisú, chicas. El iluminador que voy a estar utilizando. Que traigo puesto, miren. Ahora les puedo decir que me... Un ligerín amarillito me queda. Porque todavía no estoy tan oscura. Pero bueno, es este de Bisú. Es el iluminador. El 02. Y también voy a estar utilizando el bronzer, chicas. Sí, lo traigo utilizando. Lo puse un poco aquí. En la 3 y un E. Y es este, chicas. El... Número 03. Avellana tostada. Miren. Así que estos dos productos de Bisú los voy a tener este mes. De colorete o rubor, traigo este de Essence. Muy bonito. Y se llama So This Is Love. Y este, La Cenicienta. Miren qué bonito. Este fue una edición limitada. No traigo espejito, pero miren el diseño que traigo aquí. Bien bonito. Y bueno, es este color que traigo hoy, chicas. Y lo puse muy ligeramente para que no se vea muy, muy rosa. Ya que aquí está muy cargado de rosa. Y los labios rosa, pues... Este tono aquí, muy cargado. Se iba a ver muy, muy rosa todo mi rostro. Así que nada más le puse muy poquito, miren. No sé cómo lo notan en la cámara, pero aquí en persona no se ve tan fuerte. Y bien, chicas. Pasamos a las cosas de ojos. A los productos de ojos, no. Se me olvidó un producto, chicas. Estaba abajo y no lo vi. Pero también este lo voy a estar utilizando como iluminador. Este es de Catrice, chicas. Y es el número 010, Fairy Dust. Este lo voy a estar utilizando también. Voy a tener dos iluminadores. Este no lo traigo ahorita en el rostro. Traigo el de Bisú. Pero voy a estar rotándolos para utilizar ambos. Y ahora sí, muestro los productos para los ojos. Creo que estoy hablando muy rápido. Pero bueno, son... Dejen de ver. Son cuatro jumbos. Voy a tener cuatro jumbos este mes. Y el primero que les muestro es este negro. Este es de Make Up For Ever. Me encanta este. Es bien duradero. Déjenme mostrárselos así. Es bien duradero este de Make Up For Ever. El negro. Duradero. Es muy... ¿Cómo se puede decir? Es seco. La fórmula es seca. Pero aquí, chicas, en la línea de agua. Excelente. Dura todo, todo el día. Y ahora les muestro este de Sephora. Voy a traer un azulito. Nuevamente, creo que esto ya se los había puesto. Pero lo vuelvo a poner en la canasta, chicas. Lo quiero utilizar. Este es también... Este se llama... Bueno, es el número 11. Así se lo pueden ver. Este es el número 11 de Sephora. Es este azul. Muy bonito. Y tengo este moradito. Estos son de NYX. Tengo dos. El moradito y el verde. Vamos a utilizarlos. Porque los tengo muy, muy abandonados. Este es el 6... 3... No. Este es el 616 Pacifico. Pacific. Estos ya los tengo que utilizar, chicas. Ya sí que sí los tengo que utilizar. Porque los tengo ahí muy abandonados. Y tampoco los quiero tirar. Y este de... Y bueno, este es el 613. Creo que no lo tomo la cámara. 613 Lemon. Limón. Y es este colorcito. Miren. Así que vamos a ver. Voy a tratar de utilizarlos como prebase. O tal vez aquí abajo en la línea de las pestañas inferiores, chicas. Para darles uso. Y ya les muestro este también que me gusta mucho. Este es de Sephora. Y es este color beige. También transita. Y hasta que me acuerdo lo tenía el mes pasado. Pero bueno. Este producto también transita del mes pasado. Y miren cuánto ya le bajé. Estos usualmente son así de grandes. Así que ya tengo este a la mitad. Y lo voy a seguir utilizando, chicas. Para así ya terminármelo. Y ahora les muestro este delineador en plumín, plumón, como le digan. Este es de Urban Decay. El mes pasado le tocó... Miren. Una línea bien delgadita. Y profunda. El mes pasado le tocó al de Sephora. Ahora este mes le toca a este de Urban Decay. Porque últimamente no me he estado delineando los ojos. Así que poniéndolos aquí en mi canasta. Me forzo, me esfuerzo a utilizarlos. Bueno, ahora les muestro este Paint Pot de MAC. Por sí sola, esta es una sombra. Y esta se llama Fresco Rose. Miren. No sé si está captando. Pero bueno. Esta. Miren ya como la tengo. Muy utilizada. La quiero poner este mes para utilizarla más. Teniéndola aquí en las canastas es más fácil utilizar los productos chicos. O sea, darles uso. Y bien chicas, ahora sí pasamos a las paletas de sombras de ojos. Como vieron al principio les mostré un cuarteto de Bisú. Y aparte tengo otra paleta de... Bueno, dos paletitas más de sombras. Un cuarteto y un octeto. De... De mi canasta... No, de mi canasta. De mi proyecto pan. Así que... Voy a tener suficientes. Pero les voy a mostrar la que es neutral. La primera que les muestro es esta. De Smashbox. Muy bonita y que le he dado muy poco uso. Así que la tengo que poner ya en mi canasta chicas. No la he utilizado. Como pueden ver está casi nueva. He utilizado nada más como un par de veces. Así que ya es tiempo de ponerla en mi canasta para darle uso. He estado poniendo otros productos más antiguos. Y los nuevos no los he utilizado. Así que chicas, esta la tengo este mes. Y junto con esta, viene esta paleta que es nueva chicas. Es nueva. Y yo creo que ya saben quién me sigue. Quien me sigue a tiempos o quien ve mis videos seguido. Saben cuál paleta es. Estoy segura. Si le ponen pausa ahorita. Y no les digo todavía. Pongan en los comentarios cuál. Adivinen cuál es pues. Pongan pausa. No hagan trampa. Y bueno, ahora sí. Si ya le pusieron abajo el nombre. Si no, aquí se las muestro chicas. Es esta hermosura de Anastasia Beverly Hills. Esta es la paleta de Alisa Edwards. Edwards. Miren. Ahora les voy a desglosar cómo me maquillé. Utilicé esta. A ver, déjeme doblarla un poquito. Utilicé esta para sombra de transición y en todo el párpado. Para darle profundidad le di este aquí y lo difumine también hacia adentro. Después de eso utilicé esta para difuminar aquí en la parte de arriba y subir y quitarle un poquito la intensidad de la rosita. Entonces nada más lo puse aquí arriba y lo difumine. Ya después corté mi cuenca chicas, miren. Aquí con corrector, como pueden ver. Y primero puse este rosita, después puse... No. Primero puse este amarillo, después puse este rosita y al final puse este moradito. Miren. Primero el amarillo, el rosa y el moradito aquí en la esquina. Y bueno, ya iluminé aquí con otra paleta que tengo, chicas, en mi proyecto. ¿Y qué les puedo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. En la parte de abajo utilicé esta y esta. Aquí abajo, chicas. No sé si pueden ver, pero como prebase puse esto. Por eso se ve un poquito azul, miren. No sé si lo notan. Se nota un poquito azul aquí. No sé si notan. Pero aquí está un poquito azul porque primero puse este de prebase. Y ya después utilicé, como les digo, esta y esta moradita. Me encanta esta paleta, chicas. Así que voy a estar haciendo... Miren, también trae su pincelito que no utilicé. No utilicé estos. Pero me encanta, me encanta. Así que voy a estar haciendo muchos looks con ella. Que de hecho prefiero utilizar más esta en los videos. Y esta más para mi día a día. Porque honestamente, este look me encanta, chicas. Pero para salir a la calle así a comprar nada más. Hacer las compras, pues como que se ve muy llamativo. Prefiero hacer estos looks aquí enfrente de ustedes para hacerles video. Pero en sí, para salir a la calle, no mucho, chicas. Porque sí me da... ¿Cómo les puedo decir? Aquí en Portugal la gente no suele maquillarse mucho. Las mujeres. Y cuando se llegan a maquillar es un... Son colores muy neutros, muy calmados, ¿no? Y esto es así como... Muy drag. Van a pensar que soy una drag queena. No, no es cierto, chicas. No se crean. Pero, pues sí. Como les digo. Me gustan más estos looks para grabar que para salir a la calle. Y bien, chicas. Estos han sido mis productos. ¿Qué piensan? Díganme abajo sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Cuáles son sus productos que van a estar utilizando este mes? Pues yo me he estado maquillando para hacer videos. En mi día a día no he estado maquillándome mucho. Porque he salido pocas veces. Este mes ya tuve que salir a hacer algunas compras. Y como estamos arreglando también aquí abajo en mi casa. Pues también he estado saliendo a checar material. Pero he salido nada más pocas veces. He salido como tres, cuatro veces. Pues como les digo. Por necesidad. No por placer. Así que nada más llegar allá y regresar a casita. Y pues bien, chicas. Ahora sí ya me despido de ustedes. No sin antes decirles que si les gustó el video. Por favor me den un dedito arriba. También las que son nuevas. Son nuevos por aquí. Y les gusta mi contenido. Los invito a que se suscriban. Y si se suscriben. Por favor no se me olviden de activar esta campanita. Ya que si solamente YouTube notifica cuando yo tengo un video nuevo. Ahora bien. Ahora sí ya me despido de ustedes. Nos vemos para el siguiente video. Así que mientras tanto. Cuídense mucho. Adiós.